La delegación está haciendo una inversión muy grande con nuestro presupuesto. Estamos instalando luminarias solares en el trayecto que va desde Guerrero hasta las Termas, donde no había iluminación. Son luminarias solares que trabajan sin alimentación de la red eléctrica, se cargan con la luz del sol, el sistema detecta cuando el panel solar le está enviando energía que capta de la luz del sol, la apaga y cuando el panel solar no envía energía a la luminaria, la prende. Tiene una autonomía de 8 horas, de aproximadamente 3.000 horas de uso. Y como te decía, es un lugar donde no había iluminación y que bueno, estamos trabajando para la calidad de vida de los vecinos, instalándole el nuevo sistema. Tenemos este plan piloto, esta idea de aprovechar las nuevas tecnologías y estamos utilizando en este caso luminarias con energía solar, con lo cual son totalmente autónomas, tienen una duración muy interesante, varios años y sobre todo no tenemos necesidad de hacer todo el tirado de cables en un trayecto que es bastante largo, desde Guerrero hasta Termas de Reyes, donde se van a colocar 28 de estas luminarias, fundamentalmente en las puertas de acceso al domicilio de muchos vecinos. Y esto lo vamos a continuar como ya se hizo en el puente de Reyes, del río Reyes, en lo que es el pueblo de Reyes. Tenemos las luminarias ya disponibles y estamos en el proceso de colocación. Todo esto encolumnado con lo que es este plan provincial, ¿no es cierto?, de empezar a aprovechar energías limpias, energías renovables y que sean totalmente eficientes. Gracias. Gracias.